Música Quisiera hacer un breve análisis Un poco abstraídome del tema de fondo Motivo de este fondo Yo no quisiera hablar de ferrocarril Ni de puerto Porque los expositores son expertos en ese tema Y yo estoy seguro que con sus exposiciones Nos van a ilustrar y nos van a dar a conocer Conceptos que nosotros no los conocíamos Yo quisiera más que todo En breves minutos Analizar cuál es el contexto En el cual nos encontramos En la provincia de Hilo Y en la región Moquegua en la actualidad Es decir Este foro en qué contexto Provincial, regional De coyuntura nos encuentra En este año Desde inicio de año Diferentes organismos Públicos Como también organismos de carácter internacional Han dado una serie de indicadores Donde evalúan la situación de la región Moquegua Uno tras otro Empezó el año recibiendo Moquegua Los resultados de una evaluación censal Que hizo el Ministerio de Educación Sobre el desempeño escolar que tenían Los escolares de todos los centros educativos Y de todas las regiones del Perú Y ahí determinaba que Moquegua es el primer lugar en educación Tanto en lógico, matemática y comprensión lectora Las dos materias evaluadas Claro que si contratamos este indicador Con uno que hemos recibido hace dos o tres días Sobre los resultados de la prueba PISA Que indica que el Perú está en último lugar En educación De 65 países evaluados Uno podría decir que esta información última Desmerece la anterior Pero no es así Porque como dijo el investigador Palomino De Instituto Perú en Economía Decía que analizando los resultados De esa evaluación censal Los resultados de la educación de Moquegua Triplican los resultados de la educación promedio en el Perú Que son los que se han evaluado En consecuencia Estamos mal a nivel nacional en educación Y siendo conscientes que todavía hay mucho por hacer en nuestra región No estamos así de mal Yo estoy seguro que si los resultados Hubieran sido Los escolares de Hilo De Moquegua Los que hubieran sido evaluados No estaríamos en ese lugar En función de esos resultados Estoy seguro que estaríamos muy por encima De los resultados promedio en el Perú Porque estamos primeros en educación Pasaron algunos meses Y precisamente el Instituto Peruano de Economía Dio los resultados De la competitividad regional Del Perú La competitividad que tenemos como país La desagregó En las 25 regiones que hay en el país Y algo que destacaron Era de que siempre Que se ha hecho esta evaluación La región más competitiva En Perú Como es lógico en Lima Por la concentración que tiene Del sistema financiero Del sistema empresarial Del Estado En fin Por eso siempre Pero en todas las evaluaciones Segundo lugar Siempre era la segunda Región del Perú Arequipa De ahí seguía La libertad Piura, etcétera, etcétera Nosotros como región Estábamos siempre A media tabla De las regiones del Perú Pero esta evaluación Del año 2013 Salía de que La segunda región Más competitiva Del Perú Era Moquegua Cosa que llamó la atención Incluso Estuve en un foro De Arequipa Y llamaba la atención De la Cámara de Comercio Y los actores Relevantes De Arequipa Y decir ¿Cómo Moquegua Nos ha ganado? Sí, pues Moquegua Ha ganado Y es la segunda región Más competitiva Hace una semana Naciones Unidas A través del PNUD Ha dado a conocer Su último estudio Sobre índice De desarrollo humano El índice de desarrollo humano Del Perú Pero también Como esos promedios Son engañosos Ha hecho el índice de desarrollo humano Por provincias Y ha determinado Que también por primera vez Lima No tiene el mayor índice de desarrollo humano Del Perú Sino Que el primer y segundo lugar Son dos provincias De la región Moquegua Primero Hilo Y muy seguidito atrás La provincia de Mariscal Niento Como las dos regiones Las dos provincias Con mayor índice de desarrollo humano Entonces Si vemos Adicionalmente a ello El último reporte Del Banco Central de Reserva Que ha determinado Que la región Moquegua Ha crecido En el último periodo evaluado Respecto A regiones vecinas Que por ejemplo Arequipa ha crecido 4% Tama ha decrecido En su economía Menos 2% Y Moquegua ha crecido 13% La economía Entonces Si vemos Desde el punto de vista económico Si vemos Desde el punto de vista Social En educación En desarrollo humano Vemos que Las condiciones De nuestra región Son Realmente Importantes Para que pueda Recibir Cualquier tipo de inversión Entonces Pero el tema De ser En primer lugar En educación No es subjetivo Es una Una prueba Que han tomado A todos los niños De Moquegua Y han ganado A todos los niños En promedio del Perú Eso no es subjetivo Eso es esfuerzo El hecho de ser Primeros en el desarrollo humano Es esfuerzo El hecho de haber conseguido El nodo energético Aquí En Hilo Ha sido de esfuerzo De las autoridades De la sociedad civil Si estamos logrando Grandes cosas En Hilo En la región Moquegua Es porque nos estamos esforzando Nosotros Todos los moqueguanos Juntos Autoridades Y población Para lograr Nuestros objetivos Y por eso ahora También Todos nos ponemos Una meta Y hemos estado Hace dos días Con las máximas Autoridades de Bolivia Que toman las decisiones El economista Luis Arce Ministro de Economía De Bolivia Ha estado Aquí también La doctora Viviana Caro Ministro de Planificación El señor Edwin Rojas Ministro Vice Ministro De Tesoro Público Y ellos han llegado Aquí para constatar Las características Y condiciones De Hilo Y no han llegado Porque De casualidad Vinieron O sea Ha habido un trabajo Hemos ido a Santa Cruz Hace dos meses Hace un Tres semanas Hemos estado En el despacho Del ministro De Economía Para darle Las condiciones Y características Del puerto De Hilo Como una alternativa Realmente Válida Para que parte La carga De Bolivia Que sale Hacia el exterior Por puertos Chilenos Sea derivada Hacia puertos Peruanos Y queremos Nosotros Que eso sea Realidad Que no sea Una vez más Como se ha comentado Pero si hace más De 20 años Llegó un protocolo Que no funcionó Si recién No más Tres años Cuatro años Se ratificó Y no funcionó Porque no funcionó Porque hemos estado Esperando Que las cosas Se hagan solos Y hemos visto En educación En competitividad En economía Las cosas Se hacen con esfuerzo Creo que si tomamos La decisión De hacerlo Va a ser una realidad Pensando en diferentes escenarios En el corto Medial Y largo Plazo Yo creo que Esa es la línea La visión Que debemos tener Todos los sileños Todos los motehuanos Y así Tendremos más logros Que mostrar Tendremos Más objetivos Alcanzados Como los que les he dicho Y que han sido dados No por el gobierno regional En el municipio provincial Son instituciones Absolutamente imparciales Las que han determinado Esos indicadores Así que El contexto En el cual nos encontramos Es bastante Alagador y prometedor Para la provincia de Hilo Y para la región Moquegua No desaprovechemos Esta oportunidad Tenemos todo Nuestro favor Para realmente Hilo El próximo año 2014 Tenga Agua Para su agricultura En las lomas de Hilo Tenemos todo Nuestro favor Para que Hilo El próximo año Comience la construcción Del no energético Con 500 megavatios De energía Y para que también Hilo A partir del próximo año Incremente De manera notable Para el movimiento Económico De la provincia La cara boliviana Así que Están a favor Las condiciones Externas Hagamos que las internas Las humanas Las de esfuerzo Las de compromiso También Se sumen Y logremos Este objetivo Que todos queremos Definitivamente Para nosotros En la provincia De Hilo Es bastante Grato Estar en este Foro Y es grato Porque definitivamente Se reúnen Las personas Más capacitadas Especializadas En temas Fundamentalmente De comercio Pero lo más Importante En temas De economía Con la Intencionalidad Seguramente Que a través De la sabiduría Experiencia Y capacidad De los Expositores Sacarnos De un conjunto De dudas Que tenemos A veces Cuando pretendemos Entablar Relaciones Comerciales Directas Con otro País Es verdad Que la economía Se desenvuelve Dentro De lo que se llama La economía De libre mercado Es verdad Donde existe Un conjunto De competencias Y que seguramente El capital Privado Es el que Definitivamente Va a tomar Decisiones Respecto A lo que va a ser Precisamente Dentro del comercio Pero también Es verdad Que existen Acuerdos A nivel Países Por decisión De políticas De Estado Cuando yo decía Competencia Que eso es aquello Que rige Economía Y mercado Pero quiero yo Resaltar En presencia De nuestros hermanos Bolivianos Que ellos precisamente Tienen un nuevo Concepto Que está al interior De la alba Y que ese nuevo Concepto Es la Complementariedad Pod judas Deja Complementariedad Que el Era Veues A Multi Buena